Estamos en un nuevo video de mis tortugas, miren, están bonitas mis tortugas, se ven bien, miren, aquí están, este es mi tortuguita, miren, miren, esta es la tortuga común en México, esta es una tortuga, es común en México, es una tortuga, les digo su especie, miren, esta tortuga se llama casquillo, mi tortuga en realidad es, es macho, y le llamé Steve, miren, es casquillo, se le mueve el caparazón desde aquí, y está muy bonita, miren, hasta me quiere morder, miren, es de casquillo, de tortuga, miren, se puede encontrar en presas o en ríos. Bueno, bueno, vamos a ver acá, miren, van a preguntarse de qué tipo de tortuga es, es una tortuga japonesa, miren, ya está bien grande, es macho, miren sus uñas, su carrera, no me mires, es una tortuga japonesa, se llama, pues, se llama Carlitos, mi tortuga, es tan bonita. Bueno, vamos con la siguiente, esta tortuga no sé de qué tipo sea, pero es de tortuga japonesa, es una japonesa, tipo japonesa, no sé cómo se llama, miren, es hembra, y va a tener hijos, miren, esta le llamé Chelly. Saludos a Chelly, youtubers, y suscríbanse a este video. Bueno, gentito, me despido en mi video, hasta la próxima, chao. Ahí tengo la mano mojada. Y tengo charalitos en esta pecera. Bueno, gentito, me despido en mi video, hasta la próxima, chao.